El Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, es un lugar sagrado y misterioso para muchos. Pero, ¿qué sucede detrás de sus puertas cerradas? ¿Qué secretos se esconden en el corazón de la Iglesia? Asombrado ante el misterioso santuario que explora su nuevo libro, el periodista francés Frédéric Martel escribe que ni el Distrito Castro de San Francisco tiene tantos homosexuales. Se refiere al Vaticano, y así deja caer una bomba. En él se afirma que aproximadamente el 80% de los miembros del clero católico romano que trabaja en el Vaticano, cerca del Papa, son homosexuales. El libro sostiene que a mayor homofobia explícita de un funcionario del Vaticano, hay mayores probabilidades de que pertenezca a ese grupo y que, mientras más se escale en la cadena de mando, más homosexuales se encontrarán. Y que prácticamente no quedan los célibes. Frédéric, el autor de este controvertido libro, ha pasado cuatro años investigando la presencia de jerarcas homosexuales en el Vaticano. En su libro In the Closet of the Vatican, Martel revela que aproximadamente el 80% de los miembros del clero católico romano que trabaja en el Vaticano son homosexuales. ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Qué pruebas tiene para respaldar sus afirmaciones? Martel entrevistó a más de 1.500 personas, incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales, y también revisó registros de investigadores y otros asistentes. A través de estas entrevistas, Martel descubrió que muchos sacerdotes homosexuales se sentían marginados en la sociedad y encontraron refugio en la espiritualidad y en el deseo de ayudar a otros necesitados. No estaban ideando una estratagema elaborada ni buscando el equivalente clerical de un sauna. Buscaban sobrevivir psicológica y emocionalmente. Martel describe en su libro las subculturas sexuales que existen en el Vaticano, incluyendo encuentros clandestinos entre funcionarios del Vaticano y jóvenes musulmanes heterosexuales que trabajan prostituyéndose. Las preguntas que destacan ahora que el periodista ha hecho públicas estas afirmaciones son ¿Cómo se sienten los miembros de la Iglesia ante estas revelaciones? ¿Cómo afecta esto a la imagen de la Iglesia? La Iglesia católica ha sido históricamente homofóbica, pero la presencia de tantos jerarcas homosexuales plantea una paradoja insostenible. La publicación del libro de Martel ha generado una gran controversia en la Iglesia y en la comunidad homosexual. Algunos miembros de la Iglesia han negado las afirmaciones de Martel y han criticado su enfoque en la homosexualidad. Otros han reconocido la presencia de jerarcas homosexuales en el Vaticano y han pedido una mayor apertura y tolerancia hacia la comunidad gay. Algunos han señalado que la promesa del celibato que hacen los sacerdotes incluye parejas de cualquier sexo, y la norma de las enseñanzas católicas que esta práctica quebranta no es solo la del sexo homosexual, sino la del sexo fuera del matrimonio. Para el autor del libro, la presencia de jerarcas homosexuales en el Vaticano es una verdad incómoda que la Iglesia ha tratado de ocultar durante mucho tiempo. Pero, como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz. Este video ha sido guionado en base al artículo periodístico de Frank Bruni para el New York Times.